Tras el derrocamiento de Castillo, el general Arturo Rawson asume la presidencia. Pero en 48 horas pierde el apoyo del ejército y renuncia. Entonces es Pedro Ramírez quien lo sucede, y el Ministerio de Guerra pasa a ser controlado por un grupo de oficiales que conforman la logia GOU. Los integrantes de la logia GOU son en su mayoría coroneles que coinciden en la necesidad de dar más disciplina al ejército, acabar con la corrupción, y ven al comunismo como el gran enemigo del momento. Su principal referente es el ministro de guerra Edelmiro Farrell. Para evitar posibles protestas sociales contra el nuevo gobierno de facto, los militares toman medidas. Intervienen la CGT, disuelven el grupo político Acción Argentina, que denuncia la acción de los nazis en el país, proscriben el comunismo, persiguen la acción sindical y de los partidos políticos, intervienen las universidades, se santean a los docentes opositores, y establecen la educación religiosa en las escuelas. La Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión es siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia, y de patria, en la paternal y progresista sociedad argentina. El argumento principal de las Fuerzas Armadas es el de evitar la instalación de un régimen comunista en la Argentina. Y para ello, cuentan con la colaboración de los viejos nacionalistas del expresidente Uri Guri. La oposición que antes acusaba a Castillo de Nazi, ahora compara al gobierno militar con el régimen nacional socialista. En realidad, en el gobierno existen varias tendencias y líneas internas que se dividen entre militares afines al nazismo, algunos cercanos a los aliados, y otros neutrales. Pero Estados Unidos continúa con sus presiones y actúa sobre el gobierno de Ramírez para que le declare la guerra al Eje. En 1944, Argentina, aunque no declara la guerra, sabiendo que el fin del conflicto está próximo, cede y rompe relaciones con los países que conforman este grupo. Ante esta situación, el GOU impulsa el reemplazo de Ramírez, que al haber cedido a las presiones de Estados Unidos, ya no es considerado confiable, y logra que se nombre a Farrell presidente. El coronel Juan Domingo Perón es nombrado ministro de guerra, vicepresidente, y además, accederá a un cargo que le resultará estratégico. Será secretario de trabajo. Desde ese cargo, se destacará por la novedosa forma de hacer política basada en un trato personalizado con los dirigentes obreros, circunstancia que lo favorece y lo va transformando en el hombre fuerte del gobierno. Es así como construye su base de poder, buscando apoyo fundamentalmente en dos sectores, los trabajadores y los militares. Establece el control del ejército durante su paso por el ministerio de guerra, afianza su poder desde la vicepresidencia, y tienden los lazos con los trabajadores y sus representantes desde la Secretaría de Trabajo. Perón convoca a todas las fuerzas sindicales, con excepción de las comunistas, y las impulsa a organizarse y a presentar sus demandas. Supervisa personalmente contratos colectivos de trabajo y establece las vacaciones pagas, el régimen de jubilaciones, de accidentes de trabajo y el estatuto del peor. El accionar de Perón provoca un gran crecimiento de su popularidad entre los trabajadores. Perón asegura que este acercamiento evitará la penetración del comunismo dentro de la clase obrera. Y empieza a aparecer en sus discursos una idea que luego será uno de los pilares de su doctrina política, la justicia social. Pero las medidas y leyes que Perón va obteniendo a favor de la clase trabajadora distancian al gobierno de Farrell de importantes sectores del empresariado nacional. La oposición política exige la declaración de guerra y se enfrenta al gobierno militar al que acusa de nazi fascista. finalmente cuando el conflicto bélico está prácticamente definido y para tranquilizar a la oposición Farrell cede y le declara la guerra al eje. Ganando espacio en el mapa político los partidos opositores al gobierno se alían en la unión democrática donde convergen radicales, demoprogresistas, socialistas, comunistas y conservadores. exigen la entrega del poder a la Corte Suprema y el inmediato llamado a elecciones. En junio de 1945 la situación política del gobierno militar se empieza a complicar. Se publica el manifiesto del comercio y la industria redactado y pagado por las asociaciones de patrones que ataca a la política económica acusándola de desacertada y fascista. En septiembre se realiza una multitudinaria marcha llamada de la Constitución y la Libertad convocada por la Unión Democrática que agudiza la crisis política del gobierno. El principal opositor a la figura de Perón dentro del ejército es el general Eduardo Ábalos jefe de la guarnición de Campo de Mago. El inicio del conflicto se produce con la designación del jefe de correos y telecomunicaciones lugar clave cuando se realizan elecciones ya que desde allí se coordina la parte operativa de los comicios de todo el país. Gracias por ver el video.